¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Aliva y estoy feliz de que me estés acompañando en un vídeo nuevo. Sean todas y todas bienvenidas. Esta vez te traigo la reseña, primeras impresiones de esta paletita. Esta paletita tan esperada, la Teach Me. He visto que dicen que si es buena, que si no es buena, que si no pigmenta, que si no sé qué, que si muy polvosa. Y bueno, yo no me quiero quedar con una mala impresión de esta paletita. Así que decidí comprarla y dar mi opinión si realmente no pigmenta, si está muy polvosa. Porque les debo de confesar que como tardó bastante en llegar, yo ya me había desilusionado. Bueno, ya no la quería, pero oh my god, cuando dijeron ya llegó a manitos, dije no, yo quiero ir por ella. Sobre todo porque hablaron muy mal de esta paleta, decían que no pigmentaba y pues voy a probar la mía. Pues dije, no me voy a quedar con esa impresión que dieron de esta paletita. Si quieres saber qué tal pigmenta esta paletita o cuál es mi opinión de esta paletita, te invito a que te quedes. Pero antes te recuerdo que tenemos un curso de automaquillaje. Gracias a todas las chicas por confiar en nosotras. Ya nos quedan poquititos lugares, ya casi está cerrado el grupo. Pero si tú aún quieres entrar al curso de maquillaje, apresúrate porque se acaban los lugares. También te recuerdo que tenemos el grupo de Facebook, Maquillaje Entre Amigas, te espero por allá. Tú estás viendo este video hoy que es día viernes 8. Mañana nos vemos en una convivencia que vamos a tener en el centro, en la tienda de Lina Cosmetic. Va a estar muy padre porque va a haber sorteos, va a haber regalos, te vamos a maquillar, te vamos a dar tips. Lo que quieran, las vamos a consentir como ustedes se lo merecen. Vamos a estar, no me sé el nombre de las otras compañeras que van a estar, pero va a estar mi amiga Esme. La verdad no recuerdo los nombres de las otras chicas, pero se los he estado compartiendo en Instagram y en Facebook. Recuerda que también sígueme por Instagram porque ahí es donde les voy dando como que las primicias, como que les voy practicando más. Así que las espero mañana 9 de Diciembre, las espero allá en la tienda de Lina Cosmetic. A partir de las 11 de la mañana hasta las 4 vamos a estar ahí. No olvides que vamos a estar su servidora, mi amiga Esme. Por la parte de atrás trae los ingredientes, trae la dirección. Trae que es libre de crueldad animal. Una vez abierto te dura 24 meses su código de barras. El empaque es de cartón, es como de un cartón duro. Ya saben que viene así. Es de cartón duro, pues sí está resistente. Sí trae su espejito. Es un espejito de adeveras. Estos son los tonos, chicas. Estos son los tonos que trae. Los tonos que yo utilicé fueron este, 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 este y este. Siete tonos de esta paleta para este maquillaje que traigo. Con Shimmer vienen seis tonos. Todos los demás son mate. Ustedes van a ver, les voy a dejar un pequeño video de cómo es que hice mis ojos. Qué es lo que realmente importa para ver la pigmentación, si está polvosa o no de esta paleta. Utilicé siete tonos de esta paletita. Este fue, este fue el que me salió como que muy, muy polvosa. Este tono y este. De los siete que utilicé, tres me salieron polvosos. Pero nada que ver, que sí los pude trabajar, sí me pigmentó. Ustedes se van a dar cuenta cuando me esté realizando mi maquillaje. Por eso es que decidí hacer esta reseña, primeras impresiones, como quieran llamarle. Para saber si realmente esta paletita no pigmentaba como lo vi yo. Que como lo vi yo que decían que no pigmentaba. Pero siempre es bueno que ustedes prueben las cosas. Porque puede que lo que a mí no me funcione, a ti te va a funcionar. O lo que a ti te funcione, a mí no me va a funcionar. Todos somos de diferente pH, tipo de piel. Depende de muchas cosas. Les digo, sí me salieron unos tonos polvosos. Pero sí se pueden trabajar. Yo creo que lo que importa más es la pigmentación. Porque si viene polvosa, pues nada más sacudes tu pincel y ya con eso basta. Ahora sí. Esa es la primera línea, chicas. Este tono, este tono no me pigmentó ni estos dos. Son dos. Todos los demás sí me pigmentó. Esa es la segunda línea de arriba. Vean chicas, esta es la segunda línea de arriba. Este está muy pigmentado. Este, los, estos este, dos, tres, cuatro. Pimentados, pigmentados no están tan pigmentados. Pero tampoco están tan, tan pobres. Vean, esta es la pigmentación de la última línea. Así se ve. Este que casi no se ve, no lo está captando, no lo está captando mi cámara. Pero este fue el que yo puse de tono de transición. Y ahorita que vean el video de cómo hice mi ojo, van a ver que sí se ve el tono. No tuve problemas. Aquí no se ve tanto. Pero este sí me pigmentó. Ya puesto con la brochita, sí me pigmentó. Vean los demás tonos. Esta es una paleta original. No es, no es un glow, no es un dub, no es nada. Es una paleta original. Es una marca registrada. Y por su precio, yo creo, yo pienso que está bien. No tiene la pigmentación brutal que tienen otras paletas. Pero por el precio que tiene, yo no, no batallé yo para la pigmentación. Les digo, el tono más bajito que me puse, aquí no se notó. Pero con la brocha, sí se ve muy bien. Pero les digo, ustedes pueden probar la paleta. No se queden con una mala impresión. Como yo lo hice, de que, como vi que dijeron que no pigmentada. La verdad, se me quitaron las ganas de comprarla. Pero cambié de opinión. Y pues yo les recomiendo que ustedes también pruebenla. Ustedes mismas vean si funciona o no funciona esta paleta. A mí sí, por lo tanto, me gustó. Porque sí me funcionó y me encantó el resultado que hice con esta paleta. Y bueno, a mí me costó $140 pesos en la tienda de Manitos. De Calle Guatemala, número 74, local 1 y 2. Con la señora Vero. Espero que les guste esta reseña. Primeras impresiones, como quieran llamarle. Les voy a estar dejando un pequeño video de... Bueno chicas, voy a tomar mi pomada de cara y voy a empezar a hacer mi ceja. Voy a empezar formando la línea de abajo. Si se pasa, no se preocupen porque eso ya son correcciones que hacemos al final. Aquí voy rellenando mi ceja. Pues ahí ya quedó nuestra ceja. Voy a regresar con la paletita de... Voy a regresar con la paletita de contornos de Beauty Grayson. Voy a tomar el tono... Este tono vainilla y lo voy a poner en mi párpado para... Lo voy a poner como prebase de sombra. Lo voy a estar poniendo con mi brochita. Y ya saben que yo me gusta difuminarlo con mi... Con mi dedo porque siento que se difumina mejor. Así queda, así que vamos a difuminarlo con el dedo. Voy a tomar otra brochita de Beauty Grayson también. Esta tampoco la he estrenado. Así es el diseño. Lo voy a estar poniendo con esta brochita a toquecitos. Recuerden que siempre lo deben de hacer a toquecitos. Cuando sellen su prebase de párpado. Así, de esta manera. Voy a tomar este tono de la paletita y lo voy a poner como tono de transición. Voy a tomar otra brochita de Beauty Grayson. Esta es un poco biselada. Con esta voy a poner mi tono de transición. Recuerden que siempre deben de sellar. Recuerden que cuando vienen un poco polvosas las... Cuando vienen un poco polvosas las paletas. Siempre deben de sacudir su pincel antes. Para que no les vaya a entrar a los ojos. Y no se vayan a... No se vayan a lastimar sus ojos. Lo voy a estar difuminando. Así como lo voy poniendo lo voy a estar difuminando. Recuerden que es bien importante estar difuminando. Porque es la base de todo. Para que el maquillaje luzca. Se vea bonito. La difuminada. Es un poco tardado. Pero se ve muy bonito. Como tono de transición. Si me gustó. Si se nota el tono. No me costó trabajo. Me... Lo pude trabajar bien. De segundo tono voy a aplicar este que se llama Charving. Lo voy a poner abajito de ese tono. Donde puse el tono de transición. Con esta misma brochita biselada. Que se acomoda muy bien. Entra muy bien al párpado. Y si me está pigmentando. Ustedes están viendo que no batallo. La puedo trabajar bien. Como ven chicas. Me voy a acercar un poquito más. Para que ustedes puedan notar la pigmentación. Vean. Ahí ya integré los dos colores. El tono de transición. Y el segundo tono. Como tercer tono. Voy a poner este que me encantó. Que es un tono Fear. Fear. El tono Fear. Este tono lo voy a poner. Es como un color vino bajito. Algo así. Lo voy a estar colocando en esta esquina. Y en V. En una especie de V. Y si me está pigmentando. Vean. Ustedes. No estoy batallando. Lo voy a poner en especie de V. Poco a poquito. Lo voy a ir subiendo. Y lo vamos a ir difuminando. Así se ve chicas. Voy a tomar otra brochita de Beauty Creation. Y voy a difuminar este tono que acabo de poner. Para que se integren los colores. Ahora voy a tomar una de estas esponjitas. Y voy a tomar este tono. El Luz. Que está muy muy bonito. Es este. Este tono voy a poner. Lo voy a poner en esta parte de aquí. Y aquí. Tome mucho producto. Por lo regular. Estos que tienen shimmer se ponen con el dedo. Pero yo como tengo mis uñas largas. No puedo ponerlo. Así que por eso estoy tomando la esponjita. Y lo estoy colocando de esta manera. Ahora voy a tomar este tono. Y lo voy a poner un poquito nada más. Lo voy a poner un poquito aquí en esta orilla. Pero como como ustedes notaron. No. No me está costando trabajo. En cuanto a la pigmentación. No estoy batallando. Me está gustando chicas. Me está gustando. Voy a regresar con mi brochita biselada. Voy a tomar el tono. Voy a tomar el tono Fear. Y con esto voy a difuminar. Para que no se vea como que. Esa rayita. Aquí. Lo voy a meter. Así de esta manera. Pues ahí está. Como ven chicas. Ya solamente voy a limpiar el producto que me haya quedado. Pero como ven en cuanto a la pigmentación. No tuve problema. Recuerden que esto. Siempre lo limpio al último. Les digo que ya son correcciones que se hacen al último. Esto de limpiar. Voy a regresar con la paleta. Y voy a tomar el tono Vainilla. Y con esto voy a iluminar. Mi hueso de la cejita. Voy a regresar con mi paletita. Y voy a poner este tono en el área de mi. En el área. En esta área. Voy a tomar esta brochita. Que también es de Big Crescent. Y le voy a poner. Le voy a colocar con azar. Y como. Como están viendo. No tengo problemas con la pigmentación. Si me está pigmentando. Aquí en el área de lagrimal. Puse el mismo tono que puse aquí. Que se llama Lutz. Ese es el mismo que puse. Ahora voy a tomar el tono Charming. Y voy a con este tono. Voy a difuminar el tono que puse. Con la misma brochita. Y ya. La pueden hallar en Manitos de Guatemala chicas. Y pues bueno chicas. Les mando. Muchos, muchos, muchos besos. Nos vemos a la próxima. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!